Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ellas son las nietas de la dinastía pinal que seguro no conocías. La dinastía pinal es tan extensa y hay muchos integrantes poco conocidos de la misma. Tras el estreno de la serie biográfica de Silvia Pinal los nombres de los miembros de la familia han resurgido, tal como Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Estefanie Salas, Michelle Salas y Frida Sofía. Sin embargo, ahora la atención de los fans se volcó sobre Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón de la matriarca. Silvia estuvo casada con el cantante Enrique Guzmán durante 10 años y fruto del mismo, tuvieron a Alejandra y Luis Enrique. Alejandra siguió los pasos de su padre y se convirtió en una exitosa cantante de rock en español, mientras que Luis Enrique decidió tener una vida normal y estar alejado de los medios o cualquier escándalo público. El único varón de Silvia Pinal es muy amado por sus hermanas, pues lo consideran el pilar de la familia. Incluso, fue quien cuidó a Alejandra cuando tuvo complicaciones por una cirugía, además de que se convirtió en el vocero de la familia ante la reciente hospitalización de la matriarca. Luis Enrique es empresario, productor, fotógrafo y apasionado de los deportes extremos, aunque su principal oficio es ser un buen padre para sus dos pequeñas, las nietas desconocidas de Silvia Pinal. Escherza y Giordana, quienes aparte de haber heredado la belleza de la dinastía Pinal, también siguen los pasos artísticos de su familia, pero desde otro ángulo. Escherza es una tatuadora profesional que causa revuelo en Instagram por sus impresionantes trabajos y diseños sobre la piel. Por otra parte, Giordana es una destacada diseñadora de joyas que se ha caracterizado por el diseño artesanal y elegante de sus accesorios, incluso, ha hecho piezas diseñadas especialmente para su abuela Silvia Pinal. La esposa de Luis Enrique Guzmán están esperando a su primer bebé varón, lo que lo convierte en el primer nieto niño de Silvia, quien a sus 87 años recibió con mucha alegría la noticia. Suscríbete para más videos.